Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansa de ser buena Para ser ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal La mamá se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen las canciones Le da una depresión Que llorando no comienza a cantar Pero la de la moción Serán todo rico no La canción Que no se puede estar O som que a galera gosta O som que a galera gosta É inigualável Inigualável Pero esta toda de este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no tienes que decirme en la big part Don't try to get your friends to come holla Holla Ey yo, que se le lo I wasn't in the clubs, I was in my J.O. Until I realize you every day, yo That don't tell your guys when I feel bae, yo It's a new day, I'm in a new place Getting some new days, sitting on a new face No sé no one of those that you ever really met Such a farce, I betcha, you ain't made it yet Ey yo, tell him the back whore He wanna slack whore Ain't no more booty calls Got a jack whore It's me and Karol G We let the racks tour Pero la dejo en mozo Será por fiejo no otra vez Está brillando que otra se puede dar Ey, ay, ay Voy a llamar a la profunda Que seguimos batando la funda Otro show claramente Yo te recuerdo como la tormenta Ya no le escucha na' Su rechazo no va a reinar Sigue a la rica y solo quiere perder Pero no se convierte con la que se toma Y ya se encuentra en tu bruma Yo te recuerdo como la tumba Yo te recuerdo como la tumba Pero si le pones la canción Le da una depresión No puedo cantar Llorando no comienza a cantar Pero la dejo en mozo Será por fiejo no otra vez Está brillando que otra se puede dar Pero si le pones la canción Le da una depresión No puedo cantar Llorando no comienza a cantar Pero la dejo en mozo Será por fiejo no otra vez Está brillando que otra se puede dar Música 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 DJ Duarte Cada vez mais inigualável Música 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 ¡Suscríbete!